Martín Tigri se desempeña como trader de la firma Cargill en la zona de Río Grande do Sur Brasil y participó de lo que fueron los cinco días del rally de la canola y enfatizó sobre algunos puntos. Bueno, mi presencia se debe a que básicamente queremos estar cerca de toda la cadena de canola y que no tiene mucho sentido para nosotros, mismo siendo parte de una mesa de trading, quedarte sentado en una mesa en Sao Paulo comercializando un producto sobre el cual no te acercas a ver qué es lo que pasa, cuál es la opinión del productor, qué es lo que está pasando en el área, cuál es la perspectiva futuro. Es decir, es empaparse un poco más, además de la información que llega a una mesa, poder tener de primera mano cuáles son las opiniones con productores de diferentes países, con diferentes preocupaciones. Yo venía de hacer trigo, con lo cual he estado bastante familiarizado con la cultura de trigo en el estado de Río Grande do Sur y ya venía escuchando cómo la canola venía de alguna manera creciendo el área en detrimendo del área de trigo. Eso era algo que ya se venía escuchando. Ahora que vengo, cuando veo los objetivos ambiciosos que tiene Abraz Canola y que tiene la gente que está trabajando la canola en toda la cadena, desde la comercialización hasta el técnico, hasta el gran productor, hasta el crusher de canola tanto en Paraguay como en Río Grande do Sur, la verdad es que lo que me llevo es que yo veía un cultivo que estaba creciendo, pero veo un escenario mucho más optimista del que yo me imaginaba, sinceramente. Así que ese es el sentimiento general y las dudas que me llevo acá es ver cómo la industria acompaña ese crecimiento y si consigue absorber el volumen de producción que aparentemente la canola va a conseguir lograr los próximos años.